El pasado 30 de noviembre del año en curso, el Consejo Administrativo de Banco Industrial rindió un merecido homenaje al ingeniero Jorge Gustavo Weisenberg Campos, otorgándole el honor de izar el pabellón nacional en el Parque Central de la ciudad de Quetzaltenango. El evento se llevó a cabo en el marco del Programa Cívico Permanente de Banco Industrial, instituido hace 28 años con el fin de mantener, renovar y fortalecer el espíritu cívico del pueblo de Guatemala. Dicho programa es un evento de reconocimiento que se realiza con el propósito de exaltar los valores y contribución de las distintas personas que trabajan en beneficio del país. A este evento se dieron cita no solo invitados especiales de la comunidad quetzalteca, sino también personeros de estaca de Navangaria. Jorge Gustavo Weisenberg Campos es ingeniero textil, título que le otorgó la Universidad de Filadelfia en Estados Unidos. Durante 30 años fue presidente y gerente general de la fábrica de tejidos de punto Montblanc, socio fundador del Centro Comercial Montblanc en 1992, el primer centro comercial privado de la ciudad de Quetzaltenango y que está cumpliendo 20 años de funcionamiento. De 1993 a la fecha ha sido vicepresidente de la junta directiva y gerente general de la empresa CICS-SA. Ha colaborado en varias centinares, entre ellas en 1960 a 1962 fue director de la Cámara de la Industria de Guatemala. En 1962 fue fundador y primer presidente del Comité del Instituto de Recreación de los Trabajadores IRTRA. Fue vicepresidente de la Cámara de la Industria de Quetzaltenango de 1962 a 1970. Fue fundador de la Asociación de Gerentes de Quetzaltenango en 1965 y concejal de la Corporación Municipal de la Administración del Alcalde Augusto Calderón de 1966 a 1970. Además en 1980 a 1982 fue presidente y fundador de Créditos Mercantiles, empresa que se dedica al financiamiento de personas con fines mercantiles. Fundador de Alianza Amor para los Hombres, Madres de la Cruz, Alianza de Amor en 1984. Presidente y fundador de Fundespe, la fundación para el desarrollo de la pequeña empresa, la cual promueve el desarrollo económico y social de la micro y pequeña empresa, optimizando los recursos financieros, humanos, tecnológicos y materiales con que cuenta de 1986 a 1989. Me siento muy halagado el que el Banco Industrial me haya elegido a mí para darme ese honor, que es cierto que es un honor posiblemente tan poco perecido, pero les agradezco que haya tomado la molestia de considerarme a mí como uno de sus elegidos y homenajeados. Muchas gracias. Primera línea, la verdad de los hechos, Abner Kolop.